... Dos informaciones en curso, casi al final del programa, y tengo que compartirlo. Nos ha llegado la noticia del arresto en España de alias La Jota, Ambioris Pimentel, alias La Jota, que está señalado de amenazar a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Dicen que también tiene una estructura que iba por las cárceles del país imponiendo su regla y su norma. En un momento le decimos, pero en el caso de Ambioris Pimentel, según varios medios, incluyendo el periódico El Día, ha sido arrestado en España por solicitud de las autoridades dominicanas, tenía alerta roja. Se sabía que vivía en España, él tiene un abogado en República Dominicana, aquí lo entrevistamos, y este es un caso que está en desarrollo, pero la información que nos está llegando, algunos medios ya publican en República Dominicana, es el arresto de Ambioris Pimentel, alias La Jota, que sería, en todo caso, probablemente con fines de extradición. Pero bueno, ahí lo dejamos por el momento, el caso que es del momento de ahora, para pasar con otra cosa que también es de una actualidad a toda prueba, la situación de Haití. Daisy Tuzana es periodista, trabaja para Telesur y acepta nuestra conversación a esta hora de la mañana. Daisy, ¿cómo estás? Saludos. Hola, fueble, es un gusto para mí saludarte y saludar a todas las personas que están viendo tu programa en este momento. Daisy, cuéntanos qué pasa con Haití. Sabemos que está la elección de un primer ministro, tú conoces un poco toda la política a la que sigues por tu rol de periodista en Haití, y también la situación de que se supone que una intervención requerida, solicitada, es ya inminente. Sí, mira, como bien decías, el Consejo Presidencial de Transición ha elegido por unanimidad como primer ministro al doctor y diplomático Gary Coniel, creo que se pronuncia, eso se realizó este martes 28 de mayo, y recordemos además, febles, que la primatur, como es la entidad que representa al primer ministro, ha sido ocupada hasta este momento por Michelle Patrick Wasbet, eso de manera interina, desde el pasado 25 de febrero, recordemos que eso se dio tras el viaje a Kenia del entonces primer ministro Ariel Henry, que había quedado impedido de regresar a la nación caribeña, todos vimos esas imágenes, esos impactos que dieron alianzas de las bandas armadas, que se aliaron para atacar los puntos más estratégicos del país, en la que incluía comisarías de policía, las principales cárceles del país, en la que de hecho dejaron en libertad a más de 3.600 presos, muchos de ellos que se sumaron a las filas de las bandas armadas, y también ataques al Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, o a instituciones gubernamentales. Tras la renuncia oficial, de manera oficial, de Ariel Henry, entonces se volvió a renombrar como primer ministro interino a Wasbet, el que había quedado como primer ministro temporal, mientras estaba fuera Ariel Henry. Después de que se instaló el Consejo Presidencial de Transición, se eligió, con sólo cuatro votos de estos miembros del Consejo de Transición, el pasado 30 de abril, se eligió a Fritz Beliser. Yo no sé si recuerdan que ya se decía, bueno, ya Haití tiene un primer ministro que ha sido elegido por el Consejo de Transición. Ese consejo tiene nueve miembros, pero sólo siete tienen derecho al voto. Cuatro fueron los votantes a favor, digamos, para que se le diera a Fritz Beliser. Pero esa elección unilateral por el bloque mayoritario generó bastante rechazo y las fuertes críticas obligaron a que el Consejo de Transición retomara el proceso para elegir a un nuevo gobierno. Y es así como ayer, martes, 28 de mayo, se elige a este primer ministro. Y es importante destacar, febles, que el primer ministro Gary Corniel, que fue elegido por seis miembros porque el representante del sector privado no estuvo presente, pero fue la mayoría, él ocupó el cargo de primer ministro ya en otra ocasión, que fue entre el 2011, creo que octubre del 2011, y mayo del 2012, cuando fue durante la presidencia de Michel Martelly. Y, bueno, ahora lo que el pueblo espera es que esta instalación de este nuevo gobierno traiga consigo la estabilidad que tanto necesita un pueblo que además está a las puertas de una intervención multinacional liderada por Kenia, que se ha postergado. Se esperaba que fuera el 26 de mayo que llegara esta fuerza. Sin embargo, han dado como plazo por al menos tres semanas, febles. Bueno, pues, por lo menos tiene el primer ministro. Esto no necesariamente significa que Haití resuelve sus problemas, pero al parecer la institucionalidad, tener una figura con quien dialogar, era fundamental. No, la institucionalidad es importante sobre todo porque después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en el 2021, tomó bastante auge y bastante control las bandas armadas. Entonces, el país hasta este momento ha estado en mano de bandas armadas. Gran parte de Puerto Príncipe, hasta hace poco se hablaba del 80%, pero de toda la capital está controlada por bandas armadas. Yo creo que ese número ya ha aumentado porque hemos visto, además, en los medios de comunicación, tanto local como nacional, el desplazamiento y la ocupación de esas bandas que además ahora se han aliado. Ya antes se tenía, por ejemplo, el G9, que eran nueve principales cabecillas de las bandas principales de Haití, pero ese G9 ya ahora se ha aliado con otra confederación de bandas, entonces, que ahora se llaman vivir juntos, sería la traducción al español. Entonces, esas conglomeraciones de bandas han tenido bastante poder, han hecho, además, demostraciones de las armas que tienen, que obviamente no las tiene la policía, y esto ha permitido, además, un dato importante es que la asunción, la toma del gobierno de transición ha tenido que ser de madrugada y sin avisar, para evitar que las bandas armadas llegaran a atacar parte del AXO, a boicotear, a que se hiciera la toma presidencial de este consejo. Entonces, se hizo de madrugada, sin avisar, en un punto en el que además no se había señalado que se iba a hacer. Y esto habla bastante de un país que la institucionalidad obviamente está destruida, mucho antes de que asesinaran al presidente Haitiano, que él mismo había desmantelado a parte del Parlamento. Ya la justicia también estaba muy debilitada, la policía ni se diga. Entonces, bueno, ya en el momento en el que asesinan al presidente, ya la estabilidad institucional estaba tambaleándose, y el control que han tomado las bandas armadas ha sido muy rápido, en tan solo dos años de transcurso, digamos, de su poderío. Y la instalación de este nuevo gobierno, sí, por lo menos se espera, que tiene que llamar a unas elecciones, que tiene dos años para hacerlo, y que por lo menos traiga un poco de estabilidad a la nación caribeña. Daisy, has conversado con distintas personalidades de Haití, te he visto entrevistando académicos, historiadores y demás. ¿Cómo ven el futuro de Haití? ¿Cómo vive la gente, el pueblo común, esta gran tragedia? La verdad es que hay mucha desesperación, sobre todo porque hasta ahora ha sido más desesperanza. La gente ha tenido, la gente de a pie, la gente del pueblo, ha tenido que tomar la decisión de tomar la justicia por sus propias manos. Nosotros hace unos meses, creo que entre diciembre y enero, se vieron unas imágenes muy fuertes de la gente que se unió a la policía para linchar también a los que consideraban que eran parte o miembro de las bandas armadas. Entonces esto era, claro, una violencia que genera violencia, pero el pueblo también estaba cansado de que a los miembros de su familia, de que estuvieran raptados, asesinados, secuestrados, que no pudieran desplazarse en su propia nación. Y la gente empezó a tomar estas acciones. Entonces, ahora mismo, ¿cómo lo ve el pueblo? El pueblo lo que quisiera es un poco de tranquilidad, volver a sus casas. Hay casas, digamos, de refugio creadas para la mayoría de la gente que se ha desplazado. Hay barrios completos, como el barrio de Matizán, que es un barrio completo que está desplazado. Ahí solamente están las bandas armadas, ocupadas por las bandas armadas. Yo pasé en el 2021 cuando el terremoto de agosto en Lecay por una zona que ya estaba, ya había conseguido desplazar a toda la población de ahí y solamente estaba controlado por bandas. Entonces, ¿qué pide la población? Volver a esa estabilidad, volver, digamos, porque claro, si hay estabilidad de manera segura, también sería estabilidad económica, porque no se puede, o estabilidad sanitaria, porque hay muchos enfermos y muchas personas que no se pueden desplazar a los hospitales, pero que además también los hospitales han sido atacados. Han sido atacados los orfanatos. Recientemente hemos visto las imágenes de dos estadounidenses que fueron asesinados. En realidad son tres, dos estadounidenses y un haitiano, que es el director de este orfanato, que fueron asesinados por las bandas y sus cuerpos quemados. Entonces, la población está ya al desespero, al punto del borde del colapso, y lo que se espera es eso. También, otra cosa es, febles, que muchos haitianos han migrado a Estados Unidos, porque Estados Unidos emitió una ley de amparo para cuatro naciones, que entre ellas están Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, para tenerlo como refugiado, porque consideraba que estas naciones están o en guerra, o están como lo decida los Estados Unidos. Entonces, hasta hace poco se contó 168 mil personas que habían desplazado hacia Estados Unidos, entre ellas 4 mil policías. Y hablamos de que Haití tiene alrededor de 13 mil policías para una población de 11 millones de habitantes, y que 4 mil policías hayan abandonado sus filas y se encuentren refugiados en los Estados Unidos, se habla y se suma, sobre todo, de la debilidad de la policía para enfrentar a las bandas armadas. Bueno, Dave, tenemos que terminar. Solo así, al final, ¿sabes si los cuerpos de los misioneros estadounidenses ya han sido llevados a Estados Unidos o es un proceso todavía en marcha? Todavía, hasta lo último que leí estaba en marcha. Había solicitado al padre de la chica, que es un funcionario en Estados Unidos, había solicitado a Biden el traslado seguro, porque además lo que se hablaba era que las bandas iban a atacar el vehículo en el que se iba a trasladar a los cuerpos hasta el aeropuerto. Entonces, estaban tratando de solicitar seguridad para poder llevar a esas víctimas a su nación y que le dieran una sepultura en familia. Gracias, Daisy Toussaint. Daisy es periodista, como vieron, le agradecemos muchísimo ella entrevista a muchos políticos, pensadores, académicos desde Haití, y bueno, también trabaja desde República Dominicana para Telesur. Así que te agradezco, Daisy, la posibilidad de estar contigo. Y también quiero agradecer a la gente, a los que están a través de Teleradio América, 4512, dependiendo de la señal de cable, y por supuesto, los que están en cualquier parte del mundo a través de Televisión Dominicana. Nos estamos marchando diciéndole que los datos que nos llegan son, con esa noticia nos despedimos del arresto de alias Lajota, Biorix Pimentel. Se le señaló de ser presunto responsable de amenazar a la Procuradora General Miriam Germán, pero además se le atribuyen diversos delitos de sangre. Eso habrá que aprobarlo, habría que ver si le abren procesos y cómo se documenta. Aquí en República Dominicana ya él tenía oficinas de abogados constituidos y dicen que esto es un proceso a solicitud de la República Dominicana. Los detalles son escasos todavía. Apenas dos diarios, incluyendo el periódico El Día, hace la publicación a esta hora. Un periodista me aseguraba que es un dato confirmado. Nosotros no lo hemos confirmado por fuentes independientes o con el Ministerio Público, pero todo parece indicar que es un hecho. Miren, señores, agradezco al Mercado Santo Domingo que me está participando en una situación, he hablado de algo, con referencia a algunas situaciones que se presentan allí. Yo he sido una clienta, una asidua compradora ahí porque me gusta mucho tener contacto con los productores, ver los productos frescos, tener esa posibilidad, todo eso, y es excelente. ¿Qué pasa? Que uno va viendo situaciones. Entonces me preguntaba, ¿cómo es posible que el área de carne estuviera un eduor? Encontré una situación que hasta hice una grabación. Bueno, pues ellos han procedido a identificar una empresa que estaba dentro de ese conglomerado y actuó la salud pública y actuó la administración del Mercado Santo Domingo. Lo que es bueno y ojalá eso no se repita. Y que la gente, que hay mucha gente que trabaja bien, los vendedores de carne que están bien, reclamen, porque si ustedes tienen ese bajo ahí, todo el mundo piensa que es todo, porque eso no tiene etiqueta. Si usted entra y hay tres personas y le da un olor a grabo, usted no sabe de quién es el grabo, de los tres, y eso es bien, eso no, pero, porque eso es un problema de higiene. Pero cuando se trata de carne es un problema de salud, por eso interviene salud pública. ¿Por qué? Porque usted consume eso. Entonces me están diciendo que efectivamente, pero que el problema fue resuelto. En cuanto a los carros, ya eso es otra historia de la que hablaremos luego. Creo que tenemos a Daisy Toussaint. Tenemos a Daisy Toussaint, me dicen, ¿verdad? La periodista Daisy Toussaint es, ah, ¿la tenemos en Zoom? Ah, ya, déjame ver, porque no le hemos compartido a Daisy, el link de la entrevista, Daisy Toussaint va a estar, hay una imagen que le mandé, que fue la primera, ese es el primer ministro escogido en Haití. Ese señor llega, y la verdad es que no importa, quien sea, lo que tienen en Haití es una situación difícil. Difícil porque pensar con el nivel de poder que tienen las bandas armadas, me avisan cuando estoy de Daisy Toussaint, el nivel de poder que tienen las bandas armadas, el desorden estructural al que ha llegado ese país, la violencia, la violencia en Haití ha costado la vida de centenares y centenares, millares de personas, las estadísticas son escalofriantes, y claro, le puso un impulso, digamos a nivel internacional, un lamentable impulso, la muerte de tres misioneros, dos estadounidenses y un haitiano, que murieron atacados por bandas que ocuparon un orfanato. Destruyen orfanato, destruyen escuelas, destruyen hospitales, es una cosa que no tiene sentido, que usted no le alcanza a ver el propósito. Cada vez más difícil sobrevivir en Haití, sobrevivir en las calles de Haití, acceder a tener alimentos, tener educación, la mayor parte de los niños no pueden ir a la escuela, hospitales que se quedan vacíos, ocupados por delincuentes, por agidos. Así que yo voy a aprovechar, voy a hacer una pausa sencilla, porque quiero esa conexión, bien con Daisy, para que ella nos cuente y nos diga, qué es lo que está ocurriendo en Haití este día. ¡Gracias!